Danza el futuro Danza el futuro La mano arriba Sin una sola La media vuelta Danza el futuro La vacancia ahora Que lo solo empieza Con la cabeza Danza el futuro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en pie Con la mano arriba Sin una sola Da media vuelta Y salto el futuro No te quite ahora Que lo solo empieza Con la cabeza Y salto el futuro Balanzando a la locura Muore en la playa a mi lado ¿Quién va a ficar pelado? Quiero ver el futuro Balanzando a la locura Muore en la playa a mi lado ¿Quién va a ficar pelado? Hue, 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 Hue E pa' quebrar Cultura Vamos a dançar Cultura Hue, 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 Hue Seja amore No doida Vean balanzar Cultura Hue, Hue, Hue Camarlo